Bueno, estamos súper contentos, venimos a compartir una noche con el talento de Sudamérica, Mejor Artista Centro de la nominación de hoy, vamos a presentar algo, así que a ver si nos llevamos una lengua, estamos contentos, venimos a disfrutar y a pasar bien. Nos cayó completamente de sorpresa porque la verdad es que no han nominado tantas veces que este año fue así de que no, no creo ya, hemos hecho tanto, pero ya cuando nos dijeron que estábamos nominados Mejor Artista Centro y Artista del Año, créeme que fue una emoción muy grande, así que igual un poco nervioso, pero créeme que estamos sin expectativas de nada, que gane el mejor y a pasarla bien solamente. No, puros rumores, unas vacaciones nada más, son puras vacaciones y ya, sí, mucho descanso, mucho descanso. Muchas gracias, cuídense.